Somos el Grupo Neon, la canción que traemos, Especial Americana de Soda Estéreo. Yo te prefiero, fuera de poco, de vida cansable, Yo te prefiero, irreversible, Tu ropa no cae, lentamente, Soy un espía, un espectador, Y el ventilador, desgarrándote, Yo sé que te exigna pensar, Hasta donde llegaré, si te crees, Creo que nunca lo podré saber, Tu ropa, yo te veré, A través de mi presión americana, Y es, una estupenda agradable, El instante perdió, Es como una cárcel, Una necesidad, más que un deseo, Y estas sabores, de la jornita, Casi a punto de caer, Sientes miedo, sigues subiendo, Sé que te exigna pensar, Hasta donde llegué, Si me crees, Creo que nunca lo podré saber, Solo aquí, yo te veré, A través de mi presión americana, Sí que te defenderé, A través de mi presión americana, Tu ropa no caes, lentamente, Soy un espía, un espectador, El ventilador, el ventilador, desgarrándote, sé que te excita pensar hasta dónde llega él. Si te crees, yo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré, a través de mi versión americana. ¡Suscríbete al canal!